...el hombre de Rosaleche, en el drogadito de la marca de Abos, señores. Se acomodó el cerco de los piojos, se encomienda a Dios el hombre, entre pecho y espalda, ahí está, acomodándose en la categoría clina con el tiento. Vamos a ver, podemos ver otra de las buenas topadas en esta monta especial, como la tenía prometido el amigo Oscar Chávez. Aquí están las montas especiales, che, de estos grandes campeones, de estos grandes girantes de nuestro país. Aquí está Ramoncito Córdoba, entonces, mientras la vea la celeste y blanca, y mientras algunas nubes van bocando el sol, nosotros de Gineteada, aquí en la Blanqueada, los padres de Balucea, hoy salió Ramoncito, los señores, flambeándole, flambeándole a Medina, los talentos elegantes, mira, pero no, 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 se fue ganando el drogadito de Aguche. Se bajó como si nada, como dio una bicicleta, solito aflojó el horqueta en el medio de la colgada, se quedó en todo el Gineteado antes de pasarlo, lo revela, pinta viejas acuarelas, le gritaba el drogadito,